La pelota para Galvez, allí está Galvez por el segundo, Galvez, Unzue, rebote, Ortega, goool, del Valencia, Ortega, Ortega, Unzue, parado, Ortega, goool. Valencia puede empatar, Ortega, goool, goool. El envío para Angulo, Angulo para Ariel Ortega, Burrito hizo del 4-0, minuto 86. Con todo lo que se habla de Burrito Ortega, este año es el primer gol que mete la liga. Vamos con la repetición, yo no sé si es por el juego de Ortega, eh. Atención porque se ha 31 y se cambia. ¡Ariel Ortega, goool! ¡Gol, gol, gol, gol de Ariel Ortega! ¡Increíble! ¡El Valencia ha llegado de dar la vuelta al marcador! ¡Ariel Ortega acaba de perder el 3-0! ¡No! ¡No! Pero lo más está periodical. ¡Niño jajito! ¡No! ¡No!